No va más vigente que nunca. Ahora se lanza el nuevo disco Misión Cumplida, donde sus hijos quieren seguir con su legado. Y vean lo que platica Johnny y su hijo, porque él comparte que si hubiera cambiado un plan, una cita que tenía Jenny Rivera ese día tan terrible, todo hubiera cambiado, que yo hubiera aceptado. A manera de homenaje, los hijos de Jenny Rivera lanzaron la producción Misión Cumplida, disco que incluye el tema Pedacito de mí, interpretado por la diva de la banda y sus dos hijas, Chiquis y Jackie Rivera. Dicha producción fue lanzada el día que la cantante hubiera cumplido 54 años de vida. Pedacito de mí, cuando naciste el verdadero amor, yo conocí, pelearía mil batallas, eres mi existir. Jackie, Yenica y Johnny Rivera estuvieron presentes en el lanzamiento. Ahí Jackie agradeció al público el que mantengan a su mamá viva, al mismo tiempo que para ella Misión Cumplida tiene un significado muy especial. Misión Cumplida tiene muchos significados. En entrevista con la prensa, Johnny confesó que la noche que Jenny murió, tiene una cita con los integrantes de la banda MSI. La noche que mi mamá se fue, ella tenía la opción de ir a ver la banda MSI. Y ya tenían una mesa preparada para ella, pero de esa forma, finalmente, ella decidió subir al avión. Y creo que es como una misión cumplida para ellos también. Doña Rosa Rivera estuvo presente en el lanzamiento de este material, donde se incluye el tema Hablando Claro, una canción dedicada especialmente para ella. Porque pues al fin pude oír la canción que tanto le pedí y una vez la grabamos en Culiacán, pero no salió. Y veo que salen las joyas prestadas, que sale ya lo sé primero y luego las joyas prestadas. Dije, no hombre, le dije, ¿dónde está la mía? Le dije, ¿dónde está mi canción? Para mí, para mí significa mucho, porque en ese momento yo estaba divorciándome y le dije, cántame esa, porque yo la había oído años atrás. Con información de Ramón Avilés, desde Los Ángeles, California, sigue en Sale el Sol. Ah, soy Etenolo. Y si siempre andas como en la luna sin saber lo que pasa en México y el mundo, pues cómprate Ete, el Excelsior. Un periódico fuera.